Bueno pues un viernes de tertulia donde vamos a hablar de muchos sucesos acaecidos en las últimas horas en lanzarote en este tengo que anunciarle que después la segunda parte es el debate de los políticos donde vamos a hablar de la vivienda vacacional también de la inmigración y de otros asuntos vamos a presentar en este caso a mar arias que es la responsable de lanceló digital buenas tardes marco jorge muy bien cómo se presenta este fin de semana mar no para ti digo para lanzar esperamos que con menos sucesos y con más van finalizando algunos carnavales empezando otros esto sabes que el de arrecife ya prácticamente el último coletazo hoy acaba el san bartolomé esta tarde y mañana arrecife ya es la última es la última final por cierto empieza creo que a las 12 no a las 12 del mediodía hasta la hasta las 2 de la mañana hasta las 2 de la mañana y creo que hay salsa que hemos contado en el digital y grupitos de jays para todos los gustos vamos a ver cómo cómo termina porque la verdad es que los carnavales de arrecife en general hasta ahora han estado han brillado con luz propia y han sido valorados positivamente por la mayor parte de la gente en este caso vamos a saludar también andrés martinón jefe de los informativos de lanzaló televisión andrés cómo estamos muy bien muy bien se va a retransmitir los carnavales de días claro porque lo que estaban diciendo no hoy termina el huachinango ese no que es una especie de entierro de sardina en playa onda mañana el sábado de piñata que es un poco lo novedoso en arrecife y ya da el testigo a lo que será el coso turístico y el carnaval en puerto del carmen principalmente nosotros retransmitiremos creo que se sale desde las 5 de la tarde desde la zona de san antonio irá hacia el fariones por decir una manera y retransmitiremos en directo un equipo de lanzaló televisión el que estamos yendo a casi todas las cosas y que seguiremos yendo y nada que invitamos a todo el mundo a que lo vean a través de lanzaló televisión si no quieren desplazarse hasta puerto del carmen o hacia puerto del carmen y a toda la gente que no que esté fuera que siempre con cierta ignorancia quieren ver a la gente como como sobre todo mucha gente que me ven por ahí que me conocen me agradecen personas mayores me agradecen porque ellos ya no no en fin no 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 van porque estaban porque son ya personas muy mayores y les encanta seguirlo a través de lanzaló televisión bueno por cierto hablamos de muchos sucesos porque ayer entre otras cosas un incidente que bueno acabó en un susto pero finalmente pudo ser mayor la gravedad de los hechos y es que el centro habilitado de menores de lo que era la antigua casa del marino para que todo el mundo sepa la casa donde se quedaba los marineros que venían antes a puerto de de arrecife en una residencia tenía un precio especial del instituto social de la marina bueno pues se ha convertido ahora el gobierno de canarias lo ha tenido que habilitar para poder como recurso habitacional de los menores inmigrantes no acompañado en este caso andrés ardía un colchón y pudo ser peor pero finalmente se actuó con rapidez se desalojó el edificio y finalmente no ocurrió nada no ocurrió nada pero pudo ocurrir y hubo cierto no sé si no sé si pánico pero sí que la verdad que un colchón en medio más en una ubicación extrañísima en el pasillo ahí bueno se está investigando lo que pudo ocurrir pero ahí pero había muchos menores y tuvieron que ser que salir todos eran un grupo un nutrido grupo de de adolescentes o menores de edad ahí estamos viendo que al final al final si durmieron se creyó que se habían dormido que habían descansado dormido en otro lugar y estamos viendo cómo quedaba el colchón pero desde que las instalaciones eran suficientemente grandes y había espacio para para todos pero sí porque pues otras cosas porque sólo había sólo había entre comillas 20 20 inmigrantes y ahí creo que tiene una capacidad para más de 30 en cualquier caso vamos a ver las imágenes y las imágenes no las noticias que vamos a publicar en el informativo y lo comentamos este colchón y este somier que ven en imágenes ardieron en su totalidad en la noche de ayer en el interior de las instalaciones de la casa del mar en la que 20 menores inmigrantes han sido ubicados por el gobierno de canarias hace pocas semanas un suceso que activó rápidamente a los bomberos y a la policía local y nacional porque pese a no ser un gran incendio el material del colchón generó mucho humo y saltaron las alarmas según ha podido saber la anceló televisión después de la actuación de los bomberos y tras ventilar bien el edificio todos los menores pudieron finalmente pernoctar en estas instalaciones de la casa del mar tras un par de horas en la calle por precaución y protección de la veintena de menores que vivían allí los mismos pudieron volver pero reubicados en otro espacio dentro de la casa del mar lo que la casa del mar y no es bastante amplia y pudieron utilizar otras zonas y pudieron volver de nuevo al mismo edificio pero otras zonas del edificio que están seguras para poder dormir las llamas se produjeron en el pasillo y en estos momentos se investiga el origen del fuego aunque todo apunta a que ha sido intencionado no pues no hay ningún cuadro susceptible cerca de la zona y sólo no sea no se ha incendiado esta misma mañana los menores no acompañados están por la zona y según han relatado aranceló televisión se encontraban todos bien bueno pues una suerte un susto y una suerte un susto para los cuidadores y no es la primera vez que ocurre precisamente en centro de menores pues este tipo de incidentes ya en la santa que es donde hay pues más de 100 se ha se quemaron varios colchones en una es más grave creo recordar porque fueron varios colchones que estaban apilados y había más gente además allí fue en este caso eran colchones que estaban apilados en un en una parte de la del albergue y terminó terminó ardiendo tuvieron que desalojarse obviamente a todos los los 80 o 90 menores que había en aquellos momentos en la santa un problema que hay que resolver el tema de los menores canarias hay 5.500 menores no hay todavía el gobierno de españa o el gobierno de canarias está exigiendo al gobierno de españa que saque una ley que obliga a todas las comunidades a tener un cupo de inmigrantes y que no ocurra lo que está ocurriendo que que en toda en toda españa no hay ni mil y cinco mil quinientos estén en lanzarote no en canarias y el problema que conlleva porque un menor no no está en la cadena en ese ciclo de repatriaciones o de derivaciones sino esos chicos se quedan con nosotros que muchas veces injustamente hasta que se cumple en una edad los 18 años y luego quedan abandonados de la mano de dios eso es lo más problemático yo creo porque luego los 18 años no están suficientemente formados como para trabajar y se quedan en un vacío legal también muchas veces en fin un problema por cierto que saltaba la oleía en lancelot digital una noticia que una persona que hacía de sepulturero en este caso en tinajo en el municipio de tinajo en el atrás por en este caso presuntamente trasbillar con estupefaciente con droga si bueno exactamente bueno se ha constatado y tenemos fuentes policiales que así la que así lo corroboran que bueno que era cocaína la cantidad indeterminada no son grandes cantidades pero sí suficientemente para cometer el delito y lo que tú estabas diciendo no era el trabajador municipal del cementerio tinajo pero si hacía las funciones era no era porque el sepulturero de toda la vida está jubilado se acaba de jubilar hace unos años hace dos años jubilados y parece el argumento de la película de los coines no y que a lo mejor es lo que decía la noticia el digital también se está investigando si él podía ocultarla o podría ser utilizado la verdad que era la la policía nacional los nichos para ocultar la mercancía bueno pues eso lo que se está investigando es verdad que en tinajo ha corrido como la pólvora esta noticia que ya corría en mucho en muchos ambientes pero ahora con la publicación la salón digital parece ser que la policía nacional no sé si va a sacar nota de prensa la policía nacional lo único que nos ha dicho que es que nos confirma que ha habido una detención pero no nos da ningún tipo de información porque están investigando con las pesquisas no y porque van a sacar ellos una nota oficial en los próximos en los próximos días pero bueno pero sí confirma que hubo una detención en tinajo por por tráfico o por trapicheo de droga el pleno de san bartolomé andrés se aprobó la creación de seis nuevas plazas de policía claro esa era una de las polémicas cuando toda esa oleada de hugo que hubo entre robos tiroteos y cierta inseguridad en playa honda y san bartolomé la oposición solicitaba esas plazas y pedía un pleno extraordinario que fue el que se celebraba esta mañana nos atendía antes de empezar y no quiso ser muy explícito isidro pérez el alcalde pero sí al final hemos hablado con raúl de la un que nos confirmaba después del pleno pues que se no sé si a través de porque claro las policías locales de canarias van están como coordinadas desde 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 el gobierno de canarias y se confirma para marzo esas seis plazas que ya estaban como adjudicadas pero que habían quedado como congeladas y era lo que reclamaba la la oposición en este caso una noticia correcta importante también pues sobre todo para que para cumplir con esa demanda de tener mayor presencia policial en determinados momentos en determinadas noches y sobre todo playa que parecía que estaba ahí como activándose demasiado cuando es verdad que no es una una localidad insegura pero pero estas cosas creo que eso es casualidad es verdad que esto tranquiliza a la población y les da más seguridad pero hombre no creo yo que sea un foco de no y además se tiene siempre el mismo autor alguna de ellas parecía que pero problemas determinados y lo que se ha dado claro también creo que el ayuntamiento de san bartolomé es que el famoso porque se ha convocado una manifestación creo que para el próximo martes si no me equivoco en huime para protestar se base se va a celebrar en donde el ministerio del interior o de migración en uno de ellos dos quiere colocar un quería colocar un macro centro o un centro de inmigrante al final san bartolomé ha dicho que no sólo no se va a colocar sino que hoy le ha paralizado las cartas que han que han realizado pues si ahora está la compañera sarah elaborando la noticia y bueno personalmente hablaba con raúl de león y me decía que que sí porque ya es una manera como de escenificar que no quiere que se ponga ahí primero porque dice que es una zona de cierta protección por el paso del jable y también porque el estado es verdad que es propietario de ese terreno pero si es cierto que no ha solicitado ninguna autorización porque es verdad tú para hacer cualquier cosa en tu casa en cualquier sitio necesitas una autorización municipal y ellos no la han solicitado y han parado y hoy no sé si estas imágenes ya son de hoy en las que no hay ningún tipo de movimiento de máquinas y se tendrá que esperar porque la verdad que tampoco el estado está siendo muy claro hay cierta ambigüedad a la hora de y yo lo que he hecho de menos porque a ver dado cómo está la situación recursos hacen falta por lo tanto habrá que colocarlo en algún sitio pues yo creo que ese no es el sitio adecuado y así lo cree también el alcalde de san bartolomé y prácticamente toda lanzarote pero es verdad pero es verdad que recursos habrá que tener porque porque es evidente que el fenómeno migratorio va a continuar ahora bien no puede convertirse canarias en islas cárceles que el temor que tenemos mucho o que tiene muchos partidos políticos y muchos vecinos no que se convierta en islas que aquí toda la inmigración que viene a europa por las tengamos aquí no por desde desde el peso y nos dicen que eso no es verdad que aquí se va a sacar a todos se van a enviar que aquí vienen van a estar 72 horas y luego se repatrian a otro repatriar no en este caso se les envía a otro centro o simplemente se le da la facilidad para que se puedan ir de canarias y se van a la península no si pero yo estoy un poco con la con lo que decía pedro sanguinés el otro día que es decir este problema no lo tenemos ahora es decir sin un centro de internamiento un vamos a decir grande porque para eso ya está el cate que es relativamente pequeño es temporal y es de fluidez pero claro tú crear un centro donde ya tengas que retener a personas que ahora mismo no las retenemos estamos creando el problema y el temor es que te dicen que son para 72 horas y al final se queda una vida pero cierto es que de las pocas cosas en las que se han puesto de acuerdo los políticos de lanzarote en este caso en no querer el macrocentro bueno por cierto que también hubo un barco en cayó un yate en las 12 del más o menos las 12 de la noche de ayer en papagayo en la playa de la de las mujeres es la primera playa que nos encontramos cuando cuando vamos desde ya isa o de playa blanca a papagayo el barco quedó totalmente destrozado por las olas porque es verdad que en merlán el equipo de rescate de merlán trató de hacer todo lo posible fue avisado a las dos y media pero claro con el mar las olas con el agua que había que yo es imposible que pueda pueda sacarlo y por lo tanto después ya con el oleaje durante toda la noche pues se terminó por romper y ahí vemos la pala que ha contratado el ayuntamiento de ya isa para sacar los restos de ese yate y ya el directo ya tenemos no ya no tenemos ya director insular pero si se ha presentado sociedad andre el nuevo director insular de la administración general del estado es larguísimo el nombre en este caso tanto título para tan pocas competencias claro eso lo decía el compañero goyo cabrera siempre decía que cuanto el título más largo menos importante si eres presidente eres ministro queda claro pero si eres director general de la administración del estado en este caso pedro viera director insular de la administración general del estado del estado sí bueno es la figura que antes aquí se llamaba de delegado del gobierno en lanzalonte cuando el delegado del gobierno es en canarias estamos viendo a pedro viera que es el nuevo pero el nuevo delegado que antes se le conocía la figura como delegado insular el delegado insular claro bueno pedro viera un conocido socialista ha sido concejal ha sido diputado regional es un profesor licenciado en química y un hombre de mucho recorrido un hombre siempre con de consenso la verdad que pedro viera bueno por lo menos yo siempre he tenido buen trato con él y en este caso bueno pues prometía el cargo hablaba un poco de los objetivos hablábamos nosotros antes antes tenían más complicaciones con todo o sea si los si él hablara porque claro él les enganche el enlace con el estado con el gobierno y entonces todos los problemas de inmigración todas las cuestiones de interior de policías guardias civiles y lo que pasa es que tienen órdenes de no lo que el estado lo ha quitado todo tipo de él me lo comentaba de récord hace ya tiempo que le han quitado y todo tipo de competencia entonces simplemente más bien es un funcionario un poco representativo para papá para que sepan aquí a nivel institucional que está el pero de gestión poco puede hacer poco puede hacer porque todo lo hacen en la delegación del gobierno de canarias y yo creo que una pena porque eso es una figura que son de las cosas que se van perdiendo competencia las islas porque antes un delegado insular era como el representante del estado de lanzarote ante madrid ahora ya no era el que íbamos cuando venía una patera que antes no eran tantas como ahora muchos muchos que fueron fueron clásicos no efectivamente bueno nos tenemos que ir también tratamos en los informativos el tema de famara en el tema en el asunto de que ha creado cierta polémica ese plan de movilidad que ha puesto en marcha el ayuntamiento de teguise para mejorar el tráfico y los estacionamientos en esa localidad que en los últimos tiempos se han convertido en un se ha convertido en un problema porque son en la afluencia es muy grande sobre todo en las épocas veraniegas y algunas fiestas señaladas mar me puedes decir alguno de los de la agenda cultural algunos tienes algo sobre todo carnaval casi todo estamos comentando antes esta tarde acaba playa honda mañana puerto del carmen arrecife y es que cuando el carnaval ya la cultura se blinda claro no tenemos que ir corriendo porque vamos ahora nos están esperando ya los amigos del café de periodistas del debate del café de periodistas los políticos que empieza ahora mismo la segunda parte andrés también muchas gracias nosotros volvemos en dos minutos bueno pues ya estamos en la segunda parte del café de periodistas y como siempre saben es el debate político en este caso tenemos ariagona gonzález por el partido socialista que le damos la bienvenida buenas tardes hola buenas tardes bienvenida también está el que es teniente de alcalde en este caso de coalición canaria en arrecife también concejal de festejo eche de eugenio buenas tardes buenas tardes jorge buenas tardes a los contertulios todos los que nos ven en su casa bueno yo iba a decir ya que hicieron un balance pero es que todavía le queda un día más de carnaval todavía nos queda el sábado de piñata del carnaval de arrecife estoy seguro no es lo que nos dice la gente la gente yo creo que está contenta con el carnaval ha dado respuesta acudiendo a todos los actos que se han celebrado y desde luego nosotros estamos satisfechos en ver que además hemos tenido un carnaval multitudinario como yo diría que hace muchos años que no había y con prácticamente cero incidencias que creo que es lo que hay que destacar el civismo y las ganas de divertirse de la gente bueno pues ya veremos porque todavía queda incluso otro día más que es el próximo bueno mañana mañana el sábado que antiguamente se conocía el domingo de piñata que se ha pasado al sábado tengo entendido pero es un carnaval de día don kiko cómo está usted el partido popular mejor que nunca mejor que nunca en galicia y a partir del domingo mejor todavía usted cree que va a ganar de nuevo con mayoría absoluta entiendo que otros hagan ruido lógico tienen que hacer ruido pero hay partido no hay partido que hay que hay partido si no yo creo que está la eliminatoria ya está ya bueno también a saludar en este caso observando de nueva de nueva sermando pérez de nueva canaria buenas tardes observando cómo estamos buenas tardes muy bien saludar a todos los compañeros nueva canaria bien muy bien muy bien como decimos hace un dos o tres años del 2021 que esté un proyecto para el 2027 y en el 2027 pues estaremos mejor y vamos a jugar el partido aunque diga el día que tiene el partido ganado pero nosotros vamos a jugar partido y hasta el último minuto tenemos facilidad de hacer un buen resultado exactamente bueno bueno vamos tenemos aquí unos temas preparados nosotros siempre le enviamos como diferencia más o menos a los temas que vamos a tratar en el debate a los participantes pero en este caso no estaba previsto pero es que ayer surgió una última hora en este caso dos últimas horas realmente y es que se ha convocado por parte del pueblo de san bartolomé pero especialmente de huime una manifestación para manifestarse contra el presunto centro de inmigrantes que se quiere que interior inmigraciones quiere montar en esa zona cosa que ha desmentido por activo pasiva hay que decirlo así el alcalde de san bartolomé porque de hecho han paralizado las catas que se venían realizando por parte del ministerio del interior estamos viendo ahí el lugar pero también ayer ocurría en la en lo que algunos consideran que es un problema que tiene toda canaria que es el asunto de los menores inmigrantes no acompañados que en este caso no hay recursos suficientes el gobierno de canarias habilitado lo que era la antigua casa del marino como residencia para para esos menores ayer se quemaba al parecer de manera intencionada un uno de los colchones creó cierto alarmismo tuvo que ir a los bomberos la policía municipal la policía también nacional para tratar de apaciguar los ánimos finalmente se consiguió y todo quedó en un gran susto pero ariagona lo cierto es que seguimos con el problema de los menores en este caso canarias las cifras siguen son de 5.500 menores no acompañado inmigrantes que se encuentra en canarias y que todavía no se ha podido repartir por las comunidades como estaba previsto si esa esa previsión que existe que también es uno de los compromisos que se adquirió por parte del partido socialista pues tiene que tramitarse pero para que se pueda tramitar además de buscar el cauce que es a través puede ser a través de una ley en el congreso de los diputados o a través de un decreto ley que tiene que refrendar la mayoría del congreso pues las mayorías en el congreso sobre todo el partido popular y box no están por la labor hay que trabajar en ello y las comunidades no 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 se está trabajando en ella pero lo que pero es por por ejemplo si no estoy si no recuerdo mal el vicepresidente de aragón de aragón ha dicho ya por activa y por pasiva que en su comunidad autónoma no va a acoger a ningún inmigrante a ningún menor no acompañado es decir si no hay solidaridad si es de box el presidente creo que dijo después le rectificó dijo que iban a ser solidario igual que todo el resto por aportar datos pues esperemos que eso sea así porque esto es una esto es una situación en la que yo creo que todas las comunidades autónomas tienen que ser solidarias en este caso con canarias al igual que canarias también le toca ser solidaria con otras cuestiones con el resto del estado no y incidentes de este tipo pues desgraciadamente ocurren ocurren cuando tienes a muchos menores viviendo en el mismo espacio y bueno y se producen conflictos pero esos conflictos se producen ahí igual que se producen conflictos en otros espacios los que no son migrantes si no son también menores canarios sean residentes en la isla no yo creo que no hay que darle más importancia de la que tiene y por supuesto no asustar y no crear una sensación de miedo y no contribuir al racismo y a la xenofobia como analizas tú el ahora usted como tiende alcalde se sabe que se ha habilitado pues la casa del marino que está en arrecife está el cate también para el cate para para todos los inmigrantes como cuando llegan y también tengo entendido que el cabildo lanzarote y el gobierno canaria han tenido que habilitar también algunas casas están repartidas y es bueno que ni siquiera se sepa dónde están pero están repartidas por arrecife para acoger a esos menores cuando cuando uno tiene que acabar una intervención hablando de un problema que tiene esta tierra invitando a que no haya racismo y xenofobia algo hay en el problema algo de la gestión se está haciendo mal porque en esta tierra seremos muchas cosas pero racistas y xenófobos no y pedir exigir que se ponga cada cosa en su sitio no ser racista ni ser xenófobo canarias no puede acoger el problema migratorio de españa y de europa somos parte de españa somos parte de europa y sólo se acuerdan cuando vienen a pagar a coger parte de nuestros impuestos no es una solución construir un macro centro de menores en huime ni en la parte alta de argana ni en la parte alta de san bartolomé no ustedes que tanto defienden el territorio porque somos islas y porque el territorio hay que defenderlo porque está limitado la misma limitación debieran tener para repartir la carga que tiene la migración en europa y que tiene en españa porque no puede ser que un territorio con ocho islas pequeñitas asuma la carga migratoria nosotros no la gente no quiere venir a canarias esta gente busca una oportunidad en europa y nosotros somos la puerta de europa y saben qué es lo que pasa el gobierno del señor sánchez ni en el mandato pasado ni en este se ha fajado para poner las cosas en su sitio mientras el problema está en canarias les queda lejos y como él sólo viene de vez en cuando de vacaciones y se mete en una casa con seguridad privada y en piscinas y demás no conoce el problema y el problema está además ayer del incendio y el problema que se ha generado en el cate que muchas veces no salen porque luego si se encargan bien de contentar a sus medios de cabecera para que no salgan estos problemas está y está porque hay un conflicto de choque cultural y está porque hay una unas personas que tienen hacinadas en casetas de campaña en malas condiciones de vida y eso genera problemas esto no es racismo esto es ver la realidad para poder buscar soluciones tapar el sol con un dedo no apaga el sol lo tapa y eso es lo que están ustedes haciendo con el problema migratorio estaban haciendo catas en huime y ahora dice que es que dice el alcalde de san bartolomé que allí no va a haber nada para qué hacer las catas y no estaba el ministerio pensando en construir un macro centro para que están haciendo catas a ver si crecen batatas en esa zona no engañen a la gente ustedes quieren construir en canarias grandes centros de cobijo para personas para migrantes menores porque no los quieren reubicar en el resto de comunidades autónomas para no enfrentarse a los varones socialistas esta es la realidad y cuando afrontemos el problema podremos buscar soluciones y sabe cuál es el problema en canarias el partido socialista baja la cabeza baja la cabeza nuestra diputada loli corujo baja la cabeza nuestro senador manolo fajardo y no se buscan soluciones al problema migratorio ella y venga vamos a dar juego a la mesa en este caso al partido popular a kiko aparicio como que piensa de este tema bueno qué decir de todo esto en este debate lo hablamos y se ha hablado en debates anteriores y seguir hablando mañana pasado y posteriores seguro porque el problema sabemos cuál es tenemos unos menores que son problemas si hay que buscar lo que es una solución y el gobierno también tiene que que prestar lo que son esas soluciones y tender la mano a donde tengamos el problema en el gobierno central en el gobierno central esté en lugar que esté de este de este país bien tenemos el problema de lo que son las pateras y no voy a entrar el mundo las competencias menores son de las comunidades muy bien pero es verdad que es un fenómeno es para los menores propios para entenderlo de cada de cada comunidad no se no se trata de que puedan venir avalancha y las comunidades tengan que hacerse responsables una sola tendría que hacerse de las pateras hemos hablado y seguiremos y seguiremos hablando y me voy y me remito en los hechos han habido soluciones y más recursos para las pateras que nos están llegando a lanzarote cualquiera de las islas no esto es de ayer no de año y ahora lo que sí escuchamos es que qué pasa en san martolomé si no o cambian de opinión lo que es en cada momento eso también lo suelen hacer hacer mucho así que por lo tanto aquí lo que quiere el pueblo canario son soluciones y voluntad de intentar ser solidarios primeramente con canarias por el problema que no estamos que está sucediendo en lanzarote en el hierro y en cualquier las otras en las islas así que si primeramente lo que vamos hablando hace muchísimo tiempo hasta 10 de hoy no hay nada resuelto ni más recursos ni sibe y podemos hablar infinitamente ya acabamos este debate la hora el tiempo de este debate hablando de lo mismo donde no han habido soluciones de atrás hasta hoy y mañana tampoco la van a ver pero se está creando un problema o como dice ariagona realmente no hay que exagerar las cosas están como están pero se están buscando soluciones el estado está intentando poner medio yo creo yo creo que tanto el partido socialista como el pp deben caer en la cara de vergüenza porque esto es un tema que no vino de la noche a la mañana esto llevamos hablando muchos años el otro día puse de ejemplo que en el 2020 se hizo una jornada de lanzarote sobre la inmigración y venía el hijo hernández y uno de los problemas que se avecinaba para canarias es han pasado tantos años gobernando por unos por otros y no han tomado medidas que tienen que tomar con relación a lo que decía este lo que se quiere hacer un centro no es un centro de menores sino un centro de tránsito llamarle así en lo cual yo por un lado quiero también tirar un poquito las orejas al partido socialista y el pp en su día que lo presentamos posteriormente estuvo gobernando el pp es que el centro los centros de wimes que tanto se habla hoy en día eso desde su momento se presentó desde la asociación de vecinos y desde nosotros incluso hicimos una pregunta del parlamento para que pasar a disposición del municipio de san bartolomé porque esto fue en el año 68 fue despropiado despropiado a vecinos de san bartolomé y al ayuntamiento esto por un lado por otro lado también decimos tenemos que buscar una solución esta gente hay que buscar como bien decíamos tiene que tener un centro de acogida digno con para tránsito es verdad que se están trasladando ahora cada cada 72 horas más o menos están saliendo la gente que llega pero también hay que buscar un sitio para acogerlo en condiciones por supuesto que en el angüime no es la zona más idónea yo estoy de acuerdo también como se opina la mayoría que tal vez en el centro que está arriba en subiendo para san bartolomé acondicionarlo para el recibimiento sería el apropiado eso por un lado y por otro lado en los centros de menores indiscutible que hacemos grandes centros grandes marcos centro eso sería conflictivo porque es por esto son menores son menores con 17 14 15 años que vienen de una cultura diferente a la nuestra y así también bien decía antes ella también nuestros jóvenes también son medio conflictivo pero estas personas vienen de otros sitios también con una una cultura diferente y hace ese lo que pasó ayer mismo que hace esto y por eso es importante hacer los pequeños centros donde esta gente esté acogida y donde se puedan controlar mejor que los grandes centros ariagona bueno venga por la alusión por la alusión que ha comparado lo que le ha faltado comparar sólo las cifras las cifras con los gobiernos del partido popular y las cifras con el partido socialista que creo que son infinitamente diferentes lo que según lo que yo escucho en esta mesa estoy convencida que por lo menos dos tortulianos le achacan la culpa de la inmigración de toda áfrica a pedro sánchez es decir la gente inmigra de áfrica porque en españa gobierna pedro sánchez porque lo que acabo de escuchar de equipo es que no me queda otra que decir pero voy a empezar porque porque son muchas cosas a las que tengo que contestar y jorge te pido un poco de tiempo por favor porque voy a empezar hablando de huime y de las catas en huime el presidente lazarote que puede decir se va a construir no se va a construir ningún centro de inmigrantes en huime porque se hacen unas catas en huime vamos a ver el único suelo que tiene el ministerio de defensa o migraciones y ahora no estoy segura cuál de los dos está en huime entonces hacen unas catas en huime para ver las las condiciones que reúne ese en ese sitio que es lo que hace el ayuntamiento oiga huime no es el lugar adecuado para tener un centro de inmigrantes busquemos otra solución porque si es cierto que hacen falta recursos para alojar a esa gente que viene porque otra de las cosas que nos ocurre mucho es no hay recursos no hay recursos no hay recursos a los activos para acogerlos en condiciones de calidad y entonces culpamos a pedro sánchez de que en canarias no haya recursos como si la inmigración hubiese empezado cuando pedro sánchez llegó al gobierno porque en canarias no hay recursos porque el partido popular los desmanteló todos los recursos que había cuando estaba mariano rajoy en el gobierno entonces necesitamos recursos a los activos vamos a poner los recursos a los activos y entonces la mayor parte de los municipios sobre todo donde no gobierna el partido socialista no 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 aquí no aquí no me ponga nada y además lo tengo que recordar lo que pasó en el ayuntamiento de arrecife gobernando astrid pérez cuando se tuvo que poner un cate en arrecife al lado de la policía nacional que el ayuntamiento de arrecife decía no 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 pues de me gusta una opción de me gusta una opción opción ninguna aquí no lo quiero cuál es la diferencia con san bartolomé que dice este no es el lugar pero este sí puede serlo hagan un centro humanitario aquí o amplíen el que existe la ubicación es mejor porque incluso está más cerca del hospital está más cerca del puerto tiene unas infraestructuras comunicativas mejores y ese será el lugar y en huime no va a haber ningún centro de inmigrantes si en huime no va a haber ningún centro de inmigrantes por más que quisiera coalición canaria y el partido popular que estuviera ahí para que para fomentar la discordia para que para fomentar el odio para que para fomentar enfrentamientos entre vecinos y las personas que llegan porque mucho decir que no que no que no que ellos no son racistas ni xenófobos pero yo con todas las declaraciones que he escuchado sobre todo eche de eugenio en esta mesa la verdad es que desgraciadamente no me queda sino pensar eso venga y que por alusión no es curioso ningún alcalde socialista se ha pronunciado en contra de ponerlo en su municipio si lo hizo la del pp dice usted encontrar don isidro no lo quiere en huime pero lo quiere la puerta de arrecife digo por aquello de yo no le interrumpió a usted pese a los múltiples pero no mienta pese a los múltiples le gusta usted o no san bartolomé y arrecife son municipios limítromes y ese espacio que usted está nombrando está justo en el límite de un municipio con otro le gusta usted que lo diga o no y es tan sencillo como coger el coche y subir por montaña mina y ver hacia dónde vienen las personas que están alojados en ese en ese espacio es decir pañitos calientes los gustos ya bueno usted no me va a acusar a mí de racista entre otras cosas porque no se lo voy a permitir y porque para partidos políticos que han demostrado su compromiso con la integración de la migración en esta tierra coalición canaria y le pongo el ejemplo el albergue de la santa don jesús machijan alcalde de tinajo programas de integración le recuerdo lo que dijo el alcalde de san bartolomé hace unos días con respecto al centro de huime le recuerdo lo que dijo don jose juan cruz cuando quisieron ubicar un centro de migrantes en tías se lo recuerdo lecciones de moral la justa al partido socialista porque si el señor sánchez ha generado un problema migratorio en canarias está haciendo un efecto llamada de la migración porque porque no ha tomado medidas cuidado toda esta gente viene jugándose la vida y hay que darle unas condiciones dignas para que vivan pero hay que dar unas condiciones dignas en un territorio que pueda dársela y canarias no tiene capacidad para absorber especialmente el problema de los menores migrantes porque somos un territorio limitado como bien dicen ustedes cuando hablan del suelo porque somos un territorio que somos islas y que tenemos un número limitado de kilómetros cuadrados y sabe lo que pasa el señor sánchez en cuatro años anteriores en lo que lleva de este mandato no ha sido capaz de legislar para que el problema migratorio de españa y de europa sea un problema de españa y de europa no de canarias porque porque les importa tres cominos lo que pasa en canarias pero el problema no es que le importe tres cominos a pedro sánchez es que le importa tres cominos a maría dolores corujo manolo fajardo a usted misma que fue diputada por el partido socialista en el mandato pasado y no llevo ni una sola iniciativa con respecto a la migración en lanzarote y nos representaba usted se supone en el congreso de los diputados lecciones de moral doña ariagona la justa usted no me va a llamar a mí ni racista ni xenófobo primero porque no se lo voy a permitir y segundo porque para racista y xenófobo haber hecho lo que ustedes han hecho la trasera de la policía nacional metiendo a gente a malvivir en casetas que cuando yo iba a hacer la mierda por las esquinas yo sí contestar por por alusiones y me repito y seré breve en que no nos llame lo que no somos les encanta jugar con las palabras y acusar y poner palabras en otras en otras personas pero sí sí vuelvo a los hechos tenemos más recursos en canarias no cada vez menos recursos y lo que sí desmantelan ellos habrá que preguntarse también por las costas andalucía que le ha pasado lo que es a lo que es es el lugar con narcotráfico y yo quiero terminar ya con este tema y quiero pero no hay invertido pero ahora se están invirtiendo intentando buscar a un centro para el tránsito un recurso hay recursos para hacer un centro y no estamos poniendo un lado para otro yo creo yo creo yo creo que tenemos que medir entre todos buscar una solución cuál es la solución más más idónea para recibir estas personas otra cosa la inmigrantes menores que eso sí es verdad que el gobierno tenía que tomar medidas ya desde el nivel del gobierno central para tomar medidas que se han repartido en todos en todas las provincias en todas las comunidades autónomas de españa en eso sí es verdad pero por ejemplo hablamos antes de lo que te decía que de ahí que el centro que hicieron ahí provisionalmente era obsoleto y no servía para recibirlo pero ahora estamos se está intentando hacer un centro donde sea mejor para para lanzar a ti nos estorbe menos y también tenemos yo lo que veo un poco porque tiene razón cuando se dice observando dice que efectivamente criticamos una cosa y la contraria también criticamos que no hay recursos y cuando quieren ponerlo pues tampoco tampoco nos gusta pero es verdad que yo lo que veo es que hay cierto oscurantismo o al menos informativamente es decir porque yo soy de los que digo oye si el gobierno tiene claro que hay que montarlo que lo diga y que diga cómo tiene que montarlo y para qué va a servir yo al menos como periodista y ciudadano es lo que he hecho de menos pero bueno de todas maneras te doy un minuto para que responda a lo que escuchando hd y resulta que pedro sánchez es el culpable del hambre el áfrica es el culpable de los conflictos bélicos en áfrica es el culpable también de que no se respeten los derechos humanos en áfrica y también es el culpable del cambio climático en áfrica y cuando escucho aquí coaparicio resulta que pedro sánchez es el culpable de narcotráfico entonces es increíble lo fácil de quitar los recursos es increíble los que son hechos no jariagona tú sabes cuál es la realidad de los recursos lo sé lo sé por tu parte pero la realidad es la que tenemos cuál es la realidad de los recursos que faltan para luchar contra el narcotráfico que durante los gobiernos de mariano rajoy desmanteló muchísimos recursos tanto de personal como recursos económicos para eso y eso es cierto solamente beta la estadista estadística y búscalo cuando empezó a gobernar el partido socialista volvieron a aumentar los efectivos de la guardia civil y aumentar los recursos económicos que no son suficientes estoy de acuerdo contigo que no son suficientes pero veníamos de menos un cuenta que dejó el partido popular y ahora estamos mejor que antes y ocurre exactamente con los recursos que se dieron ustedes para inmigración en canarias que los desmantelaron todos y ahora llega el partido socialista y los tiene que volver a poner en práctica y una cosa les digo o sea san bartolomé san bartolomé ya arrecifes arrecife es que cuál es el problema que tiene coalición canaria que es que no tratamos a los inmigrantes en condiciones adecuadas pero no me ponga el centro aquí pero es que está en san bartolomé no no pero que está al lado de arrecife y arrecife ya tiene eso es lo que le pasa a coalición canaria alcaldes socialistas de la isla de lanzarote que hayan tenido un comportamiento ejemplar con la inmigración si por ejemplo uno unos cuantos el daría alfredo villalba durante la pandemia cuando tuvimos un cuando se cerró todo debido al kobe y donde no había donde alojar esas personas que llegaban y que no se podían repatriar porque las fronteras estaban cerradas por cierto también es culpa de pedro sánchez que el cobi cerrar a las fronteras de todo el mundo y que no se pudiese repatriar a gente que hizo alfredo villalba a poner el aula de naturaleza de maíz a disposición para que todas esas familias se pudiesen alojar todos sus inmigrantes que llegaban o sea lecciones señor eche de eugenio a un partido que protege a todas aquellas personas sean inmigrantes o no lo sean que lucha por los derechos de los demás que lucha por los derechos humanos y es además un partido solidario ustedes coalición canaria nosotros ni media bueno en cualquier caso está claro que no se ponen de acuerdo pero en general lo que está claro es que hay un problema no se sabe cómo se va a resolver del todo y yo al menos como periodista y como ciudadano lo que exijo a las autoridades de un lado tanto canarias como también centrales que haya más información y más claridad porque parece porque yo comparto parte de lo que dice ariagona que cuando se habla de poner recursos pues no sé no se quiere al final porque también comparto lo que dice la otra parte de la mesa que es que evidentemente no podemos convertir a canarias como ir las cárceles donde se pongan se creen macro centro o sea aquí como el reservorio de los inmigrantes de toda españa yo creo que tampoco es eso pero las dos cosas a la vez hay que intentar de compaginarla para que sea posible la convivencia que es lo más importante de los ciudadanos pero voy a cambiar de tema un informe de la asociación canaria de viviendas vacacionales realizado tras un estudio en la cátedra de desarrollo económico turístico y de la universidad de la laguna ha desvelado que en canarias hay 200 mil viviendas vacías cuando habla de 200 mil viviendas vacías son muchas de ellas son viviendas simplemente que están abandonadas en en canarias porque hay más de las que la gente se cree en arrecife mismo yo no sé si hay cálculo pero creo que son el otro día lo leía por ahí pero vamos son también unas dos mil y pico dos mil ochocientas casas que están abandonadas en arrecife abandonado vacía pero muchas de ellas abandonadas bueno lo que dice la asociación de en este caso canarias de vivienda vacacional es que se quiere criminalizar el tema de la vivienda vacacional echándole la culpa de todo y cuando ellos dicen que realmente ellos no sólo suponen el 4% de las camas turísticas que hay en en canarias por lo tanto no puede ser el problema de que el alquiler es tan caro de que no haya vivienda para comprar sea del alquiler vacacional esta es la polémica que piensan en este caso de eugenio tienen razón lo de ascaf que son la asociación de vivienda vacacional de canarias y yo simplemente con el tema de antes recordarle a doña ariagona que el aula de la naturaleza de magues no es un recurso del ayuntamiento de haría que precisamente lo que pedía don alfredo cuando era alcalde es que la vaciaran digo por aquello de que el aula de naturaleza de magues como debiera saber usted como consejera que ha sido el cabildo es un recurso del cabildo insular de lanzarote digo por aquellos ejemplos que pone usted de alcaldes que si son solidarios con la migración repito don jesús machín programas de integración pagados por el ayuntamiento de tinaje para los problemas que se generaban en la santa eso sí es un ejemplo y yo no he dicho que no los pongan en la puerta de arrecife yo lo que he dicho es que don isidro pérez no los quieren huime para ponerlos en la puerta de arrecife eso es lo que yo he dicho con respecto a la a las viviendas vacacionales lo hemos venido diciendo cada vez que hemos hablado de este tema la vivienda vacacional es un punto más al problema ocupacional que tiene canarias y que tiene españa en general pero es un problema más el principal problema de la vivienda en lanzarote y en canarias no voy a hacer la esta vez a don pedro sánchez pero si al partido socialista es el problema con los planes generales el plan insular el plan supletorio de arrecife la negativa sistemática aprobar los documentos de planeamiento que habiliten suelo para construir vivienda y que el mercado regule la vivienda que es lo que pasa en todos lugares es lo que está teniendo las consecuencias que estamos teniendo ahora si sumas a eso que tenemos una alta ocupación turística y que los suelos turísticos cada vez se destinan más al tema de turismo que al de residencia pues tenemos el problema que tenemos que hay vivienda de un dormitorio alquilándose 800 euros en lanzarote y eso pasa cuando no hay una política o no hay un programa para una tierra sino mucho discurso y mucha bandera ecologista y bandera verde pero poco poca gana de arreglar los problemas de la gente y desarrollar un territorio el área bona si cree que un poco el tema me gustaría que también se analizara porque este dato yo lo desconocía según un estudio que ha hecho la universidad de la laguna 200 mil casas vacías en canarias digo que un porcentaje de ellos alto son casas no vacías abandonadas simplemente vamos a ver las últimas viviendas de protección oficial que se construyeron en lanzarote fue cuando jerónimo saavedra era presidente del gobierno de canarias después de él todos los presidentes canarias de todos los gobiernos excepto ángel víctor torres todos han sido de coalición canarias entonces quien no tuvo nunca un plan de vivienda pública en canarias fue coalición canarias que hizo el gobierno de ángel víctor torres hacer un plan de vivienda con sesiones de suelo que se hicieron desde distintas administraciones con proyectos con obras licitadas y con obras a punto de empezar la ejecución como puede ser el lanzarote las viviendas que se van a hacer en la zona de manejo cuando eso empiece ese sello es del partido socialista porque el partido socialista lo que sí viene es arreglar el problema de la vivienda el problema de la vivienda el alquiler vacacional contribuye al problema de la vivienda no es el principal causante son varias cosas por una parte el alquiler vacacional por otra parte la ausencia de vivienda pública en canarias motivada después de veintipico años de gobierno de coalición canaria que siempre viene el partido socialista arreglar los problemas que nos dejan por este lado y por el otro y también otro de los problemas que tiene la vivienda en canarias es la saturación que está que la si que lanzarote especialmente el resto de las islas no lo sé porque no conozco los estudios que hay está turísticamente saturada y cuanta más gente venga a vivir aquí cuanta más gente venga a trabajar cuanto más turistas recibamos harán falta más casas para más gente es así de claro pero ha habido poca promoción los últimos años de no todo el no pública me refiero privada también sí 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 pero también tenemos que tener que se dedica muchas de ellas es para el que vacacionar pero que tenemos que tener en cuenta que hasta dónde queremos crecer porque vale pues hagamos más viviendas porque viene más gente pero entonces sigue bien viniendo más gente hagamos más carreteras hagamos más hospitales hagamos más ahora mismo hasta dónde queremos llegar ahora mismo en canarias se habla de 20 mil viviendas que harían falta ahora mismo en canarias no ya preveyendo que vaya a crecer más digo ahora mismo hay una falta de vivienda y está clara hay que poner políticas para ello y la ley y mira y aquí felicito al partido popular porque van a regular la vivienda vacacional la consejera de turismo del gobierno de canarias está preparando un decreto para regular el alquiler vacacional pero a nuestro entender se va a quedar corta y espero que ustedes se lo puedan corregir porque solamente está mirando el alquiler vacacional en las zonas turísticas pero también hay que mirarlo en las zonas residenciales en los núcleos urbanos pues en arrecife las palmas de gran canarias en todos los núcleos urbanos que existen en canarias porque en arrecife también hay un problema habitacional importante porque muchas viviendas de larga duración han salido del mercado del alquiler de larga duración para irse al alquiler de la vivienda vacacional entonces son los problemas que según ese estudio 600 casas en las en arrecife son destinadas al alquiler vacacional no sé si son pocas o muchas personas el número que da la universidad de la laguna qué piensa servando nueva canarias sobre este tema aquí hay dos aspectos siempre se le llega buscamos solución buscamos problemas donde no hay es indiscutible que el vacacional la vivienda vacacional bien ha venido para que quedarse porque es un turismo aquí en todo el mundo exactamente y es un turismo que la economía es circular en el pueblo eso por un lado por otro lado yo creo que como siempre hemos dicho había que regularla está está claro y nosotros debemos tener una propuesta en el caso para arrecife que las barriadas y no se no se tenga ese ese crecimiento de vacacional como existe en la laguna en tenerife esto por un lado por otro lado hay que reconocer al margen de las viviendas que se construyen para viviendas sociales llamarle así la construcción de la vivienda el parque inmobiliario no se está construyendo como se construía años años anteriores entonces hay otro un problema añadido a esto y con relación últimamente desde nueva canaria no se construye no se construye en primer lugar privado que porque las dificultades que hay luego para venderla porque una persona para comprar una vivienda tiene que estar tener casi el 30 por ciento para invertir estamos en una economía diaria digamos una economía del día la gente está viviendo más o menos al día y no tiene ese 30 por ciento para poder invertir entonces los constructores pues dice se paraliza y por desgracia viene algún constructor fuerte que hace un edificio para vacacionar eso por un lado pero otro de recordar una cosa anteriormente el otro día fue el pleno del cabildo y tuve la asistí porque ciudad y una de las propuestas que presentamos de nueva canarias que nos votó nos votaron en contra que el lanzarote necesita un observatorio de la vivienda tenemos como bien dice una no sé cuántas en lanzarote 200 mil en canarias 20.000 me parece en lanzarote 8.000 en tía no sé exactamente no entidad yo yo me decía entonces nosotros vamos en una enmienda que presentamos a los presupuestos para que se haga un consejo un lo que querían llamarle nosotros llamamos un observatorio para la vivienda para controlar la vivienda y por otro lado también hay que reconocer que desde las leyes que centrales de la vivienda en la persona que tiene la vivienda para alquilar se lo piensa tranquilamente porque tiene una persona por desgracia en la viña del señor adenos de todos hay personas que son cumplidores que pagan que cuando tienen que entregar la vivienda entre la vivienda pero hay otras personas por desgracia que no pagan y se pasan un año que por suerte la mayoría paga la mayoría la mayoría paga pero claro pero al que le toca el que no paga el que no paga y en la vivienda dice yo prefiero alquilar la vacacional que gorro el alquilar por ejemplo hay diferentes puntos de vista referente a lo que es la vivienda vacacional la vivienda vacacional no es de ahora lleva de años verdad que en estos últimos pues ha crecido la vivienda vacacional porque siento lo que es la demanda bien muy bien luego la parte del planeamiento bien decía bien decía y luego también tenemos que analizar otra parte la garantía jurídica que la propiedad tiene de la vivienda si tengo garantía jurídica ante el inquilino porque hay de todo pues podré alquilar lo que es mi vivienda con un respaldo de la ley dice que una de las responsables de ese incremento ha sido la ley de vivienda porque dice que claro que en un con buenas pretensiones de tratar de proteger a los más débiles ha ocasionado la unas cap un problema de inseguridad antes de invitar a ariagona a llamar a marlasca ahora tendré que invitarla a llamar a la de a la de vivienda ley de vivienda si no tengo garantía jurídica al final el inquilino le pongo dos tres meses más el mes en curso quien paga dos tres meses por adelanto más más en el mes en curso bien realidad es viviendas vacías claro si yo no tengo garantía jurídica prefiero dejarla vacía o ponerla a vacacional y luego también hablamos de planeamiento porque existen las promociones de viviendas pero también existe la vivienda de autoconstrucción porque por ejemplo que el partido socialista antía lo quita ilicio como bien lo hizo lo que es el partido el partido popular para promocionar e intentar que los vecinos les salga lo que es su licencia su licencia gratis pero hay ocho mil viviendas realmente usted que de día yo ocho mil me parece mucho no me parece un poco de bajo pero vamos a ver en realidad que hay muchas sí idas en arrecife y en cualquier municipio de la isla que la podemos la podemos ver algunas puntualmente pero bueno en día puede ser por gente que tiene dos propiedades que puede ser gente que tenga una altía y otra en puerto del carmen a una las utiliza lo que es en verano para veranear y el resto del año como tengo esa garantía jurídica por la dejo cerrada a quien se alquila a profesores a los que tienen alta nómina etcétera de esta manera el uno tendremos alcalde de día a ver si nos puede aclarar este tema a mí lo de que haya ocho mil viviendas vacías en tías la verdad es que me sorprende porque es que tías tiene diecisiete mil habitantes o sea la mitad de las viviendas del municipio están vacías es decir viven mitad no sé son 22 22 mil 10 según el ines según el ines son 21 21 según el ines son 17 mil habitantes pero bueno no vamos a los habitantes y vivienda tú estás hablando de vivienda yo hablo de habitantes del municipio de tías según el ines son 17 mil habitantes pero bueno todo lo que controla el estado de canarias tiene malos datos mejor mire listado sí claro luego vamos a ver afirmación a ver antes de que existiese la ley de vivienda estatal ya habían viviendas vacías antes de que existiese la ley de vivienda estatal ya los precios de las alquileres la gente no los podía pagar antes de que existiese la ley de vivienda estatal ya existía alquiler vacacional el problema existía el problema existía y la ley se hizo para intentar solucionar el problema claro yo entiendo que al sector de la vivienda vacacional no le gusta que lo regulen cuando siempre ha hecho lo que ha querido pero es que hay que regular el sector de la vivienda porque tres de cada persona tres de cada tres de cada visitantes que recibe lanzarote perdón de tres visitantes que recibe lanzarote uno se aloja en viviendas vacacionales es decir el 33% de los turistas que nos visitan se alojan en viviendas vacacionales y ese 33% salió con un 4% me resulta muy complicado creer esos datos porque después también habrá mucha vivienda vacacional me dicen desde acá que no es cierto cuando se habla de que cada tres turistas uno se queda en viviendas vacacionales eso es las camas turísticas dedicadas a vacacionales pero no quiere decir que todas las casas uno tiene una casa de cuatro esos son los datos que maneja turismo del cabildo de lanzarote pero debe ser que eso también yo creo que hay una confusión y confundieron el número real que están dados de alta en viviendas vacacional un piso puede tener cuatro camas y realmente normalmente solo vienen dos alguna vez vendrán los cuatro pero no siempre están llenas las 30 y tantas mil camas que hay yo decía mire que el partido socialista es bueno en cagarla legislando porque hicieron una ley de solo si es si y han sacado a los violadores a la calle hacen una ley para mejorar la situación de la vivienda y sube el número de viviendas vacías y sube el número de personas y sube el precio del alquiler esto no lo digo yo lo dicen los datos es decir que hemos tenido un problema de vivienda en lanzarote siempre que con la ley de vivienda del estado lejos de mejorarse ese problema se ha incrementado el problema también es verdad y si estoy de acuerdo con usted en una cosa esta isla está saturada pero no turísticamente está saturada de políticos que no hacen lo que tienen que hacer pues ya sabe vaya así si en esta tierra tuviéramos ganamientos aprobados falta usted a la verdad constantemente no es verdad que no se hagan viviendas de producción oficial en esta tierra desde la época que usted dijo doña Inés Rojas de León siendo consejera de vivienda del gobierno de Canarias y don Paulino Rivero siendo presidente del gobierno de Canarias entregaron viviendas en Arrecife, en la calle León y Castillo digo para que tengamos en cuenta y demos datos acertados a la gente acertados o no falseados que es un poco feo lo de tratar de engañar a la gente miren hay una realidad y es lo que decía Kiko si yo tengo una segunda vivienda que he construido o que he hecho con el esfuerzo o con ahorro o por una herencia me es mucho más rentable meterla en vacacional que lo peor que me puede pasar es que me venga un grupo malo y que a la semana lo eche y tenga que limpiarlo que no meter a una persona que lo que ha hecho la ley de vivienda es garantizar ojo yo no estoy diciendo que no se proteja al más débil estoy diciendo que lo que no se puede es pisar al propietario para proteger al más débil para proteger al más débil lo que hay que poner es medidas para garantizar que esa gente pueda pagar eso se hace desde las políticas sociales es decir, ¿por qué en lugar de ustedes de regular el precio de la vivienda o de regular cuando se puede hacer un débil no ponen las políticas para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda? ayudas sociales, ayudas al alquiler, ayudas a la compra no obstaculicen ustedes el libre mercado porque es lo que regula el precio de las cosas que es que para cualquier propietario es más rentable tener una vivienda en alquiler vacacional y alquilarlo dos fines de semana al mes que jugártela a que se te meta un inquilino te destrocen, no te paguen y con la ley de protección de los sinvergüenzas que ustedes han hecho porque la ley no protege al débil la ley protege a los sinvergüenzas porque el débil tiene que haber medidas repito, a una familia que no puede pagar su alquiler a una persona que pierde su trabajo tienen que haber medidas del Estado para garantizar que esa gente pueda ejercer sus derechos y si hace falta darle una ayuda al alquiler que se le dé si hace falta darle un incentivo a la compra que se le dé lo que no se puede hacer es que el castigo siempre sea sobre el propietario porque con eso lo que han hecho es que la gente valore o la pongo en vacacionado o la dejo cerrada porque tengo una segunda vivienda y lo que no voy a hacer con esta ley es que, y si a eso sumamos que ustedes han tenido una política conservacionista desde el punto de vista del territorio para favorecer, ya sabremos alguna vez a quienes lo que pasa es que hay un montón de familias que tienen un solar al lado de su casa la posibilidad de construir una segunda planta para dársela a su hijo que no lo pueden hacer porque ustedes llevan años con la banderita ecologista protegiendo, no se sabe bien a quien y a que intereses pero desde luego no a los vecinos de Lanzaroteca Me quedan cuatro minutos me gustaría, como ya el tercer tema no lo podemos tratar porque no tenemos tiempo pero si el viernes, el lunes y ahí puedes tú enlazar con lo que tú quieras el lunes el gobierno de Canarias va a llevar al Consejo de Gobierno la aprobación de un decreto de medida urgente decretando primero la emergencia vacacional, la emergencia habitacional en Canarias y luego tomando una serie de medidas para facilitar, según cree el gobierno la posibilidad de tanto de construir vivienda pública es decir, los plazos que tiene mire, el gobierno de Ángel Víctor Torres se quedó sin poder empezar las obras precisamente a la vivienda por todo el papeleo que hay que hacer para poder empezar una obra aquí en Canarias incluso pública y en este caso pues esto lo que pretende el gobierno es facilitar quitar la burocracia en tres meses se tiene que terminar todo el papeleo y si no está el silencio administrativo a favor del promotor para que pueda construirla y también se va a permitir que en locales comerciales que están vacíos de muchas zonas y tal se puedan reconvertir también en vivienda en vivienda normales y corrientes aparte de otras figuras más que aparecen en el secreto creo que era que era necesario hacer un tipo de tomar un tipo de medida como esta para empezar primero por el final vamos a dejar claro que lo que hizo Inés Roja no fue construir viviendas lo que hizo fue comprar unas cuantas viviendas que encontró y las repartió esa fue la política de vivienda de Inés Roja no construyó vivienda cuando habla usted de planeamiento la verdad es que yo no sé como te voy a decir así de claro como no se le cae la cara de vergüenza quien fue presidente del cabildo durante 10 años y no sacó ni un solo instrumento de planeamiento no fue el partido socialista fue coalición canaria y usted también fue consejero de ese cabildo con coalición canaria y con el presidente Pedro San Ginés siendo presidente del cabildo planeamiento durante un año y medio 10 años Pedro San Ginés presidente del cabildo y un año y medio Marcos Vergá pero que si es verdad es que el partido socialista siempre tiene que venir a solventarle los problemas que crean tantos unos como otros pero bueno volviendo a lo que iba 10 años 10 años de coalición canaria y no hay planeamiento y en 4 años de María Dolores Corujo con una pandemia también querían planeamiento la verdad es que yo sé que en el partido socialista somos tremendamente buenos pero no nos pidan imposible y trabajen un poquito más y sean rigurosos y cuando hablamos de políticas sociales para la vivienda una de las cosas que tampoco hizo el gobierno de Canarias durante sus 20 y pico años de presidencia fue crear un organismo que le dé garantía a los propietarios de vivienda eso existe en el País Vasco y eso no hace falta que venga Pedro Sánchez el gobierno central a imponerme lo que tengo que hacer el País Vasco es una comunidad autónoma y tiene un organismo que lo que hace es dar garantías a los propietarios para que puedan alquilar las viviendas en larga temporada donde estuvo el gobierno de Canarias gobernado por coalición canaria durante 20 y pico años para hacer eso no estuvo donde estuvo el gobierno de Canarias durante 20 y pico años para hacer vivienda pública no estuvo donde está el gobierno de Canarias para defender los intereses de los canarios de esta tierra si se les llena la boca hablando pero en realidad y en hecho nada nada de nada lo que si la solución es que puso el Partido Socialista ante los problemas de Canarias y de Lanzarote fue llamarlo saturado la realidad dijimos la realidad ahora ¿crees que es bueno que el gobierno de Canarias haya tomado ese que la amiga Ariagona me pasó de la pregunta yo creo que es bueno y como se tomen medidas para facilitar la construcción tanto pública como privada efectivamente yo creo que es bueno y por eso digamos con lo que yo comentaba antes que el Capito de Lanzarote también tiene que tener unas medidas para digamos controlar las viviendas también es bueno que hay un montón de viviendas vacías edificios que están por ejemplo voy a poner uno en Nargana Baja en la parte alta que las instituciones lo adquieran para terminar ese edificio y que sea alquiler para las personas necesitadas y por supuesto estamos de acuerdo que se potencie de una forma de ver por todas para que se construya con más agilidad y para vender y potenciar sobre todo potenciar para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda eso yo creo es importante y de aquí es importante que el Capito de Lanzarote ese observatorio de la vivienda también se tenga en cuenta para toda esa vivienda vacía y para buscar un respaldo a los que tienen la vivienda y quieren alquilarla constructores y promotores avalan la medida de sacar esa vivienda consideran que son medidas reales que por una vez se toman según ellos medidas que son verdaderamente pueden ser eficaces y que se pueden realmente porque ahora mismo el plan de viviendas del gobierno anterior eran de 3.000 viviendas al año y fue imposible por toda la burocracia no se ha podido de hecho tenemos el caso de Arrecife que se ha tenido que empezar a construir creo que hace pocos meses si lo que decía doña Ariagona una cosa es lo que se dice otra es lo que se hace difícilmente encajan esas cosas solo pongo un ejemplo y lo pongo porque lo viví de primera mano en el 2011 nos planteamos en Teguisa aprobar un plan general y teníamos un pacto con el partido socialista y este que les habla empieza a trabajar en el plan general reuniones con los vecinos documentos de plan planamiento redacción etc llega el 2012 momento de la aprobación del plan general de Teguise sabes lo que me dicen los socios de gobierno del partido socialista de Teguise tienes que sentarte a hablar con Carlos Espino y que les digo yo no cambio de gobierno ruptura de gobierno entra el partido popular y Teguise hoy tiene plan general con el partido socialista hubiera sido imposible aprobar un plan general pero lo que pasó en Teguise les pasó a los compañeros en Yaisa pasó en el cabildo insular de Lanzarote yo estaba en las reuniones de don Marcos Vergaz y don Pedro Sanginés hablando del planamiento y cuando quiera lo comentamos traiga Marcos y lo sentamos aquí y vemos cuáles eran los problemas del documento de planamiento y con quién nos mandaban hablar para arreglar el planamiento de Lanzarote ya está bien quítense la careta no son ustedes ecologistas ni defensores del territorio son defensores de lo de siempre que las cosas aquí no avancen para que les vaya bien a los que siempre le ha ido bien y eso no puede ser y eso que ustedes llevan años haciendo en la política insular está pasando factura ahora con la vivienda con el suelo industrial en Arrecife con las posibilidades de ampliación de las zonas comerciales porque no han querido que esta isla avance probablemente porque sus intereses estén en otro sitio bueno ya la verdad que Ariadona debería de poder pero es que me están echando Ariadona solamente voy a tardar un minuto medio cuando ya no hay argumentos cuando la coalición canaria ya no sabe cómo explicarlo cuando se da cuenta que ha perdido la batalla dialéctica venga vámonos al comodín de Carlos Espino el comodín de Carlos Espino es muy recurrente para todos la verdad es que cuando coalición canaria no sabe qué decir Carlos Espino y así quedan perfectamente bien bueno pues nos tenemos que ir por lo menos pudo decir la última palabra Ariadona que también es verdad que en este caso en esta mesa pues al menos las tesis son más favorables a lo que pensaba Kiko y Echedei y también hay en medio Nueva Canaria que está en medio de todo y la diferencia digamos en este caso es la del partido socialista siempre estoy en minoría ahora nosotros yo siempre intento darte más tiempo de lo que realmente te puede corresponder por aquello de que efectivamente tienes que muchas veces responder a varios nosotros vamos mañana mañana no mañana es sábado el próximo lunes regresamos con café de periodista buenas tardes que se fijen no específico por aquello nos ��비as Gracias.